En la presentación de la contabilidad de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre del año es que Castilla y León sigue creciendo por encima de la media española, también por encima de la media europea, pero sí que se aprecia en el contexto de Castilla y León y también en el ámbito nacional europeo una desaceleración en el ritmo de este crecimiento. Estamos creciendo más que estas medias, como demuestran los datos fundamentales no solamente de contabilidad nacional y de contabilidad regional, sino también el hecho de que, saben ustedes, que en términos de los principales sectores productivos y fundamentalmente el sector industrial, el producto industrial de Castilla y León está creciendo por encima de la media nacional, que nuestro nivel de paro está bajando a mayor ritmo interanual que la media española. Hoy hemos conocido algunos datos en esa misma dirección y que nuestras exportaciones están comportando claramente mejor que la media nacional. Somos la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento interanual de la producción industrial y somos la primera comunidad autónoma de España en crecimiento de las exportaciones. Pero esto no nos impide ver otra realidad, que hay una desaceleración ya en este segundo trimestre respecto del trimestre anterior en el ritmo del crecimiento económico y, por tanto, estamos creciendo a menor ritmo de lo que crecimos en los trimestres anteriores, incluso ya finalizado el proceso donde habíamos alcanzado el nivel de PIB previo a la pandemia, cosa que ya hicimos en el ejercicio pasado. ¿Cuáles son los factores que inducen a este menor ritmo de crecimiento en relación con los trimestres anteriores? Pues desde el punto de vista de la oferta, fundamentalmente el crecimiento negativo en el sector agrícola y ganadero, que es especialmente negativo en este ejercicio 2023, y desde el punto de vista de la oferta, en el deterioro de la demanda interna por el consumo de las familias, que han visto también disminuir el ritmo de crecimiento del consumo de las familias, fundamentalmente por la pérdida por adquisitivo de muchas familias, por la alta tasa de inflación y por la subida de los tipos de interés, que lógicamente ha limitado el nivel de endeudamiento de muchas familias y, en consecuencia, el consumo de algunas de ellas. Si ya empezamos a ver los datos ya más desagregados, pueden ustedes ver en este cuadro que tienen ustedes allí, que es la documentación que se les ha entregado, que el crecimiento del que estamos hablando en este trimestre en términos interanuales estamos en una tasa ya del 2%. Ven ustedes que veníamos de un crecimiento mayor en el pasado. Es verdad que tuvimos los dientes de sierra vinculados fundamentalmente a la pandemia. El año 2020 fue un crecimiento muy negativo como consecuencia de la pandemia. Lo recuperamos en gran parte en el 21 y en el 22, como recordarán ustedes, ya habíamos alcanzado el nivel prepandemia y, en este año 2023, que veníamos en un nivel de crecimiento del 4,6% para el primer trimestre, se ha desacelerado hasta el 2%, incluso con un crecimiento que ha sido negativo en concreto para este trimestre respecto del trimestre anterior. Si ven ustedes desde el punto de vista de la oferta, tienen ustedes aquí todos los datos. En la agricultura, el crecimiento de este segundo trimestre en términos interanuales es negativo en un 9,6%. Este es un dato especialmente malo desde el punto de vista de que incluso ya el año 2022 fue un año en donde la agricultura y la ganadería experimentaron crecimientos negativos, según ven ustedes en este dato. Es decir, que así como el año 2020, el año de la pandemia, fue un año muy positivo desde el punto de vista agrario, por la cosecha y también por la mayor demanda en aquella época, ven ustedes que en el año 2021 hubo una pérdida de parte de lo que se ganó en el año 20. En el año 22 ya la cosecha también fue especialmente mala y terminamos de perder todo lo que se ganó en el año 20, pero es que en este año 23 es negativa sobre un dato que ya el pasado tampoco fue positivo. Y entonces este crecimiento es especialmente preocupante desde el punto de vista, lógicamente, de la renta agraria. El crecimiento industrial se mantiene en el 2,4%, que es un crecimiento que están viendo ustedes, que es mucho mayor que la media española en términos de crecimiento del producto industrial, pero es verdad que se ha deteriorado respecto al trimestre anterior. En la construcción, sin embargo, se mantiene un ritmo alto, el 3,3%, incluso mayor que el trimestre anterior. Y en servicios comienza ya a verse ese mayor deterioro, el 2,7%, fundamentalmente, como les he señalado anteriormente, como consecuencia de la menor demanda interna vinculada al consumo de las familias. Esto desde el punto de vista de la oferta, de los sectores productivos, el crecimiento global, como ven ustedes, es el 2%, pero vinculado fundamentalmente al sector de la construcción y al sector servicios y al sector industrial, y especialmente negativo en el caso de la agricultura, que influye de forma muy negativa. Lo ven ustedes también cuando vemos estos datos. Y desde el punto de vista de la oferta, que es lo que tienen ustedes aquí, de esos dos puntos de crecimiento, 1,8% se deben a la demanda interna, pero también ven ustedes que el crecimiento en el gasto final del consumo de los hogares ha venido deteriorando. Estamos ahora ya en el 0,7% en términos reales. No en términos nominales, que como consecuencia de la inflación los hogares gastan más, pero sí en términos reales de volumen de compra. Tengan ustedes en cuenta que veníamos de cifras por encima del 2% en los trimestres anteriores y ahora estamos por debajo del 1% en ese gasto del consumo de las familias. No tanto en la demanda interna de las administraciones públicas, que como consecuencia del mantenimiento de los hogares públicos seguimos en un ritmo de crecimiento, y no tanto en la formación bruta de capital, que estar por encima del 3% en inversiones privadas, también es un dato relevante. Y la aportación del saldo exterior en Castilla y León es positiva. No ocurre en todas las comunidades autónomas, pero como exportamos más de lo que importamos, ven ustedes que el crecimiento de las exportaciones sigue siendo superior al crecimiento de las importaciones y el saldo exterior aporta dos décimas hasta alcanzar un 2% el volumen total del crecimiento económico en este periodo. En definitiva, Castilla y León está creciendo a un ritmo del 2%. La media española bajó hasta el 1,8% y la media de la Unión Europea de los 27 países está en el 0,5%. Eso supone un dato comparativamente superior, pero no nos impide perder de vista que se ha deteriorado el ritmo de crecimiento respecto del trimestre anterior. Y cuál es el motivo de este deterioro, que desde el punto de vista de la oferta se concentra fundamentalmente en la caída de actividad del sector agrícola y ganadero, y desde el punto de vista de la demanda, en el menor ritmo de crecimiento del consumo de las familias y la bajada de la demanda interna de las familias como consecuencia de ese hecho. Desde el punto de vista de la contabilidad regional, tienen ustedes también los datos de empleo. Saben ustedes que aquí hacemos nosotros siempre un poco menos de hincapié porque son datos que tienen ya otros instrumentos de seguimiento, como es la encuesta de población activa y como es también el paro registrado. Hoy justo conocemos datos de paro registrado y va en la dirección que les comento, en donde la nuestra es una comunidad donde, en términos interanuales, el paro sigue bajando por encima de lo que lo hace en el contexto nacional. Este es el resumen un poco que les podíamos señalar. Ya no hacemos aquel balance donde estábamos hablando de cuánto estábamos recuperando respecto de lo perdido por la pandemia, porque ya se recuperó en completo en el año pasado. Ya lo hizo también la economía nacional, como también comentamos en alguna reunión anterior de las que tuvimos de esas características, aunque más tarde que lo que hizo la de Castilla y León. Y que, en resumen, este es el dato que les podemos ofrecer con este análisis que les hemos hecho.